Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Mano me confunda que no soy remomposo, yo soy el moreno con el flow majestuoso No soy ningún loco tampoco soy morocho, te traje este mambo picante y sabroso Un mambo sencillo pa' que tu lo bailes, báilalo de espalda si no al revés Y yo te aseguro que tu te atreves a bailar este mambo sabroso que fue Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso Dos, dos Dos, dos Suic Ostra, una Baja Suic ¡Trabajoso! ¡Tubalón, Javier! La nueva amenaza Répeteme encima, te muco, sabroso Manita que es lo que estamos entregados En este party si que estamos atraqueteados Pila de champaña, cuero por todos lados La juca, la vaina, huella quemados Tú te aclaras que soy acelerado La mami que se ponga, la dejo yo de la piel Los tigueres me tienen brechao Con la gallarda, Pinelio he armado Départeme si me hacemos un coro sabroso Gustoso y pegajoso A mi cogodante, ya estoy peligroso Gustoso y pegajoso Dósteme bacana, que ya eres escandaloso Gustoso y pegajoso Como el agitipi, picante y peligroso Tienes bambos que gallarda está loco Sujeto no te pasa Que me dije que te agregue A mi cogodante, puta, 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 puta Tu vas a estar acá ¡Vamos a cantar! Trépate encima hacemos un coro sabroso, gustoso y pegajoso ¡Vamos a cantar!